Todos hemos esperado la salida de algunos de los juegos de Dragon Ball pero lamentablemente algunas de estas joyas nunca llegaron a ser lanzadas siendo cancelados de SD Formal Strike. Los 10 juegos de Dragon Ball cancelados bueno antes de empezar con el vídeo transformémonos en Super Saiyajin Rose y empecemos el vídeo número 1 Dragon Ball GT. Transformation 2 en el mes de agosto de 2005 Atari distribuyó Dragon Ball GT. Transformation en Game Boy Advance. El juego fue un sucesor espiritual de la popular franquicia Legaki of Goku, el legado de Goku, tal es así que de hecho fue desarrollado bajo el título de Legaki of Goku IV Bus Fury acabando finalmente como el tercer capítulo de la saga. El juego, que modificó su género pasando a ser un beatemap en lugar de un action RPG, no recibió tantos elogios como los primeros Legaki of Goku. No obstante justo antes de ser lanzado en múltiples portales de videojuegos, las tiendas online comenzaron a nombrarlo como Dragon Ball GT. Transformation 2 para Game Boy Advance, adjuntando una fecha de salida para otoño de 2005. Así pues, al igual que otros títulos de Atari que fueron filtrados de SD Formal se podría asumir con seguridad que ciertamente hubo un Transformation 2 en desarrollo en las instalaciones de Webflow Technologies a este respecto. La razón por la que el título finalmente no vio la luz podría simplemente relacionarse con las pocas ventas del juego original o bien por la carencia de una buena disposición a la hora de desarrollar contenido original en Ubba una vez Nintendo DS comenzó a cobrar fuerzas. Número 2 Dragon Ball. Red Ribbon Army en esta ocasión el juego fue revelado a raíz de un listado publicado por Atari en su propia web. Probablemente el título estuviera destinado a Game Boy Advance pudiendo asumirse que podría referirse a uno título prematuro para Dragon Ball. Advance Adventure, sin embargo hay que tener en cuenta que el juego fue listado a mediados de 2004, mientras que Advance Adventure no llegó a tierras niponas hasta noviembre de 2004, y de la misma manera a Norteamérica a mediados de 2006, por lo que se podría decirles algo pronto para anunciar planes de localización. En concreto, el portal web ofrecía la siguiente descripción al respecto. En su continua búsqueda para recuperar la esfera del dragón, de cuatro estrellas la cual representa la esencia espiritual de su querido abuelo, Goku se horroriza al aprender que la muerte y la destrucción al parecer le persiguen. Pronto aprende que la fuente Ate Chaos es el ejército de la patrulla roja, Red Ribbon, quien también anda tras la búsqueda de las siete esferas del dragón, que una vez reunidas, otorgan a su poseedor un deseo. El desafío más duro de Goku que le espera en el futuro será enfrentarse a los malévolos generales de la cinta roja, asesinos a sueldo y, por último, a la armada de la torre músculo, Muscle Tower. A lo largo de su camino Goku se encontrará con interesantes personajes que se acabarán convirtiendo en buenos aliados o terribles enemigos. Número 3 Dragon Ball Z. Saiyan Smash en el año 2003, justo antes del lanzamiento de Dragon Ball Z. Budokai 2 para PlayStation 2, Atari llevó a cabo el anuncio de un nuevo proyecto para PS2 y Gamecube cuya fecha de lanzamiento estaba prevista para el tercer cuarto del año 2004. Nunca más tuvimos noticias de este juego de aquí en adelante. Dada la fecha seleccionada, así como las plataformas escogidas, es probable que el título se convirtiera en Dragon Ball Z. Sagas para PS2, Gamecube y Xbox. Número 4 Dragon Ball Z. Sail Toko Hekida previsto para el público japonés en 1994, Sail Toko Hekida sería el primer juego de Dragon Ball para 3D. El concepto era tan simple como golpear a Sail empleando una especie de dispositivo de sensor de movimiento basado en guantes de boxeo. El juego nunca fue lanzado probablemente debido al poco éxito que despertó 3D en el país del sol naciente. Número 5 Dragon Ball Z Demo Técnica Motion Control para PlayStation y Sega Saturn creada en marzo de 1997 por PC Game Watch en Japón. Esta demo técnica supuestamente iba camino de ser un juego en desarrollo para PlayStation y Sega Saturn poco antes del lanzamiento de Dragon Ball. Final Vote. La demo presenta a un hombre en la sala empleando tecnología basada en sensores capaces de captar movimiento para combatir a los enemigos. Esta versión jugable nunca fue lanzada. Esta tecnología de sensor de movimiento en los títulos de Dragon Ball no estaría disponible hasta bien entrado el año 2000 gracias a la serie de juegos plug and play de banda y denominada Let's Television Play. Ahora conocerás los juegos de Dragon Ball que solo fueron prototipos sin ningún título oficial solo conocidos como proyectos número 6 el proyecto de Dragon Ball de Nintendo Gamecube en el año 2002, a través de la revista Game Pro Magazine, el vicepresidente señor de Infogrames, que pronto pasaría a ser conocido como Atari, Paul Rinde, habló a largo y tendido acerca de sus planes para los juegos de Dragon Ball. Llegó a mencionar que planearon realizar la licencia Legaki of Goku como una trilogía, y que serían capaces de relacionarla con el juego de Gamecube con tal de acceder material extra entre otros elementos. Este título estaba destinado a ser lanzado en el año 2003 a pesar de no contar con una desarrolladora anclada a este proyecto según palabras de Paul Rinde. La imagen destacada posee su trilogía conectada literalmente con un juego de Dragon Ball Z para Gamecube cuyo lanzamiento está planeado para 2003. El juego para Gamecube será mucho más grande, un producto más enriquecido que cualquiera de las sagas de GBA, e incluso mejorará la experiencia de juego de los títulos de esta portátil. Este proyecto de Gamecube será un juego de acción barra RPG de aventuras con algunos elementos a delegaki of Goku. Será un título para un solo jugador, pero permitirá jugar con un total de 36 personajes de la saga Dragon Ball Z. La historia todavía se encuentra en estadios tempranos de desarrollo, no obstante el objetivo es contar con un argumento que conecte con las franquicias de GBA. Por otra parte, será capaz de transferir power-ups, personajes y otros elementos interesantes entre ambos sistemas. Transfiriendo esta información desde Gamecube a la portátil seremos capaces de mejorar la jugabilidad en los títulos de GBA. Los únicos juegos de Dragon Ball en Gamecube fueron con versiones de Budokai, Budokai 2 y sagas, por lo que debido al carácter de Edge con RPG puede que eventualmente evolucionara de DBZ sagas. Número 7 Proyecto de Dragon Ball PlayStation 2 Paul Rinde continuó argumentando acerca de un título de PlayStation 2 completamente diferente. El nivel de complejidad será muy diferente al que proponemos para el proyecto de Gamecube. El universo será mucho mayor, no formará parte de una trilogía, y poseerá su propia trama. Se tratará de un juego de acción barra aventuras con una cantidad significativa de elementos de combate. Al igual que la versión de Gamecube, este título de PS2 contará con alrededor de 30 personajes jugables, pero no se tratará ciertamente de un título para un solo jugador. Nuestros planes de futuro se centran en batallas multijugador, estilo arena de combate. Una vez Sony finalice su estrategia online, creando la red que existe actualmente, el título soportará entre 6 y 8 jugadores al mismo tiempo. El juego también soportará la variedad multijugador offline. Debido a la franja temporal de lanzamiento, el título más similar fue Budokai para PS2, sin embargo este juego no incluyó característica online alguna, aspecto que no dará comienzo hasta el lanzamiento en 2007 de Budokai Tenkaichi 3 para Wii, así como una modalidad de acción barra aventuras o una característica estilo arena de combate. Es interesante comprobar cómo durante el E3 del año 2001, Infogrames presentó una demo de un título de PS2 que aparentemente no guarda relación con la serie Budokai. Mero 8 proyecto de Dragon Ball Xbox Este es el juego que según Rinde tenía menos posibilidades de ser lanzado. Se encontraba en las primeras etapas de desarrollo. Existen planes provisionales para un futuro juego de Dragon Ball en Xbox que espero que culminen con el lanzamiento del mismo en el año 2003. Esta versión para Xbox es tan solo una idea desde que la demografía de Xbox actualmente bien acomodada en relación a Dragon Ball. Esta idea no se convertiría en una realidad antes de que el hardware base se expandiera y la demografía de Xbox creciera. Xbox solamente recibió un título de Dragon Ball, que fue una versión de 2005 de DBZ Saga. Número 9 Proyecto Dragon Ball PC Para concluir, Paul Rinde habla acerca de un proyecto de Dragon Ball para PC en primera persona, previsto para finales del año 2002. Finalmente, PC tendrá un juego de Dragon Ball también. Se trata de un juego de acción en primera persona que está previsto para ser lanzado en temporada de vacaciones o bien a finales de año. Infogrames empleará un eficaz motor de acción en 3D para hacer funcionar el juego. Número 10 Ve uno de los juegos más desconocidos y sin casi nada de información no se sabe si es real pero bueno sigamos, lo único que se sabe sobre este juego es la imagen que les mostré. Tampoco se sabe si en realidad estuvo en fase de desarrollo y se dice que sería lanzado para PS3 o Xbox 360, muchos dicen que fue cancelado por el contenido que poseía este ya que era muy violenta y sangriento. Bueno amigos de Youtube esto ha sido todo por el vídeo de hoy, si les gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima, Gabo Goku se despide, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.